Ay, dime cómo viene, mambo Quiero expresar cosas lindas que llevo por dentro Esperanza es amiga mía, ella me salvó Quiero que sepas que estoy bien en serio, mamá no estoy jugando La cobertía, la mala manía, eso no sirvió No, no I just want to love you, baby Without you I'm going crazy Please give me one more dance Show me how you move Oh, we got it good tonight, mister What you gonna do, what you gonna do What you gonna do when I cover you What you gonna do, what you gonna do What you gonna do, what you gonna do, baby, I want you Para allá Hoy, esta va dedicada a ti, mujer La reina de mi vida Ella es la primera No la segunda El moe es la masa Por suena la rumba Oh my gosh, she's so hot Ella me la calienta, si se la pongo a We gon' no We don't play, she will play She call me Papi Chulo, I gotta you say Hey I just want to love you, baby Without you I'm going crazy Hey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!